Bienvenidos, bienvenidos a todos a un nuevo video de el Warzone Pacific Uy Pensaba que esto ya había pasado o no Ojo, Cinematic Inicial Hay un poco de delay al parecer con la cinemática No disparéis por favor Bueno, al parecer No lo sé pero Pero, esto al parecer pues Un nuevo cosa por cierto El mundo nunca estaría listo por lo que encontré 1939 Syncros Increíble, increíble la cinemática de inicio Acabo de hablar sin palabras en realidad Hay doble de XP para los que tengan el Vanguard Warzone Pacific Wow Vamos a usar el control por mientras Que ya tenemos habilitado pues Todo, 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 todo Vanguard Royale Resurgence Battle Royale Quads Plunder Trios Y pues No hay resurgimiento por el momento V- etcetera El valor de la vellamática de la viabilidad El valor de la viabilidad El valor de la Viabilidad El valor de la viabilidad La La Vabilidad Bueno, zonda el pared M1 grande Automaton Osea todo esto es lo que te dan El Sten Bazooka Toe Break Osea esta Esta como quien dice Buenisima para desbloquear El Battle Pass 54 días Todo lo que te trae El Battle Pass es increíble Bangwell Exclusive Warzone Exclusive Gratis La Copper Carabin Un Blueprint Esto es No se cual es esta en realidad El Brassen Y esto es un Anti-Tank Rifle Esto que es? Ah, es un Franco Que es un Franco Ulala Clan Tire Chicago Time Osea Se ve bueno eso Esta es la STG creo Dos Dos, tres, cuatro, cinco, seis Solamente seis Seis A baile Bueno Si tengo entendido que las armas Son muy Son muy Uy, clant Ahí Para el Paso Unos Mira Free Bundle Tenemos Free Bundle aquí Automáticamente Automáticamente tenemos el Bundle gratis Le quitamos Otro más Que te dan dos bundles de regalo Black Ops Warzone Black Ops Warzone Black Ops Warzone Uh, esto es una Ultra Skin Super Radioactiva este Skin, eh La MP5 De Cold War Y tenemos esto La XM4 Pero si seguirá Si seguirá funcionando esto Vanguard Ajá, ajá, ajá Fissure No, no sé cuál es el Battle Pass Bonus Que dice esto Ah, esto Esto se ve muy bien Esta es la STG Ok, cuánto cuesta el Battle Pass? Quiero saber cuánto cuesta el Battle Pass Bueno Ni bien ni mal Ni bien ni mal Ni bien ni mal Lo había dicho Lo había dicho Lo había prometido El primer pase de batalla Que adquirimos en toda la temporada Lo hemos adquirido hasta ahora Wow Tenemos Customization Activos Gestures and Sprays Sprays Los Sprays Y demás Pocos Sprays Poco se habla Que lera Que lera Bueno, ya tienes Varias cosas del Vanguard Por cierto, activas Aquí Me acabo de dar cuenta Y bueno, tenemos más skins ¿Dónde dejamos las skins? Si es que tenemos más skins Ojo La cinemática La cinemática inicial de Francis Alanka Y pues Tenemos Tenemos A Sentinel Arthur Kingsley ¿Eh? Tenemos automáticamente Arthur Kingsley también Customize Randoms All way Bueno Tenemos ya Esto Customize Esto Esto Esta es la última Si Esta es la última Que tengo que conseguir Nivel de operador Es que Tienes para levelear El operador También WTF 8000 de XP Uff Esto se ve bien, eh Esto se ve brutal Han cambiado esto también Han cambiado esto muchísimo Quiero saber armas Que armas nuevas hay Ok Y si puedo seguir usando mis armas Se han añadido todas las armas del Call of Duty Vanguard El VAR me interesa eso Me interesa el VAR literal Y... ¿Qué otras armas hay por acá? Ok, un momento, un momento Voy a Vanguard only Todas las de Vanguard Que hay La MP40 El Air and Horn Esto todo se tiene Esto todo se desbloquea La Bren También es otra que me interesa muchísimo No hay rifles tácticos La M1 Garan Estas también se desbloquean El tipo 99 Esto... Esto es muy bueno Pero el Kar 98 Un momento Wow El Kar 98 Buenísimo El Anti-Tank Rifle Que ese es el del 31 del pase Y el Combat Shield Ya sabemos Los Combat Shield O sea La STG La STG La STG Es muy buena Voy a poner la Call Vanguard First Obviamente Y... No he desbloqueado No he desbloqueado todavía Estas armas de acá Pues... Porque... No sé No llegué a desbloquear la Graf De la temporada Entonces... También hay un problema ahí Mejor nivel y todo lo demás Fíjate tú Han cambiado el preview de la K74 también Si, si han mejorado esto un poco Quiero saber si puedo jugar Vamos a solos Primera partida de solos Y ya tenemos skins Esto... Esto va a estar bueno Por cierto, tengo tokens O sea, tengo todo... Mira todos los tokens que tengo Y tengo activo también lo del pase también Voy a hacer un... Lo sabía Bueno... Banda... Pues... Vanguard Only Eh... STG Toca Y... Pues... MP40 Tocará MP40 también No tengo Heartbeat Y va a tocar... Steamshot ¿Será? Esto va a estar duro Y voy a tener que hacerme una clase también Armas que no puse La FFR No creo que la voy a volver a utilizar Tipo 99 Y... Si... Si va a... Ghostearme directo con esto El tracker... Voy a necesitar mucho el tracker en estos momentos Si... La RAT Y bueno pues... Heartbeat sensor Todos los cambios que tengo que hacer Solamente para poder así... Que... Las restricciones no apliquen mucho Esto va a estar duro también O sea... Utilizando un tipo 99 sin mejoras Ni nada... Voy a tener que activar tokens Si... De que tengo que activar tokens Tengo que activar tokens Rápidamente... Activo... El de media hora Y... El de... Media hora también Dos tokens activos Esto va a estar duro Y el bajón de FPS Es que pega también VANGUARD ROYAL De Pacífico O sea... Cuando es V Solamente es... De Vanguard Operación Caldera Solamente son de armas De Vanguard Pero el Battle Royale Quads Al parecer... Uy... Bienvenido, bienvenido al stream De verdad... Voy a leer los comentarios un segundo Ahora que estoy aquí La STG sin mejoras va a ser un lío Ahora que lo pienso Voy a probar... Estos... What the... La revolver Si se que esta... Buenisima... Mira esto... Es que mira esto... LOL Esto esta rotisimo... Uy... Uy... Eso esta rota también... Ojo... Con calma muchacho... Con calma... Primera partida señores... Primera partida... ULALA... ULALA... Y aquí vamos... ULALA... Y aquí vamos... Wow... Tienes... 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 Ojo... Un poquito de perdida de paquetes... No esta nada mal... Tenemos la nueva 1911... Bueno... Es la misma 1911 solamente... Que del vanguard... Ojo... Hay gente... Ojo... LUL... Que asco... Bueno... De verdad... De verdad... Es que ha sido... Buenardo también... Un segundo... Porque al parecer... La conexión a internet... No esta muy bien... Que digamos... Y me toca... Gulag también... Entonces... O sea... 32 personas automáticas... En el Gulag... Primera partida... Ya estamos en Gulag... Que... Que bien... El Gulag esta buenisimo... Tambien... Muy buena la jugada... Del Gulag... O sea... Bastante bien... En realidad... Muy buen campeón... También... ¿Dónde caemos? Cerquísima de... Y... Yo no voy para el pico ahora... O sea... Voy a... Y salimos con la... ¿Cómo es que se llama esto? O sea... No sé... No sé cómo se llama eso... Pero... Es buena... Por lo menos salimos con un... Con un buen arma... Entonces... No es... No es tanto... ¿Qué es esto? La� bardzo... La Brent... La Brent... Si antes... Voy a mejorar un tanto... La estrategia... El efecto easy también del agua está Wow, increíble Sí, o sea, el efecto del agua está muy bien hecho también Eso ya lo han agarrado Es la tipo 100 Es muy buena en realidad Me la pone como si ya la tuviera en mi arsenal de clase Hay disparos por acá, me acaban de sonar disparos por acá Solamente con 1300 dólares, o sea, esto es extraño Cabe resaltar que no he jugado en varios días ¿Alguien ha escuchado eso? ¿Qué bug? ¿Cómo se supone? Bienvenido, bienvenido al stream, bienvenido al stream Muchas gracias por pasarse Probando caldera Dios mío, acabo de escuchar disparos y eso me tiene un poco aturdido porque no sé dónde estaban disparando Esto Esto también un poco El hecho de que te den mucho dinero es también un poco Un poco fastidioso Porque es demasiado dinero que te dan Ok Ok Ajá, disparos por acá Vale, seguimos Esa mira está muy buena en realidad Esto es... No sé ni qué es esto Esto es cerca del puerto A ver... Si se me activa el paracaídas No se me activa el paracaídas Si está esto aquí, se supone que sí se puede activar O sea, esta parte del mapa está muy... Voy a escuchar disparos Bienvenido El ataque de precisión ¿Cómo lo ponen? Bueno... Bueno la bazooka Lo que me inquieta un poco Es que No es tanto que me inquieta Bueno, sí me inquieta un poco Es el hecho que no hay radares Entonces Ajá, para acá Ah, sí Qué bien No se puede No existe parkour en este mapa Ok Ok, no es... No son disparos Es un ataque de precisión Esto apunta muy rápido Esto... Esto de verdad que apunta muy muy rápido O sea, el hecho de que te den dinero aquí en este mapa es increíble O sea, todo el dinero que te dan en un solo momento A ver... Por acá hay salida No Esto es como para despistar Ah, amigo mío O sea, no tengo... No tengo ni un arma mejorada Y lo primero que agarro es con lo que voy O sea, esto está muy bien hecho, por cierto No puedo usar ninguna de estas armas Está restringido y literal Sí Sí Dios Eso demora a apuntar horrible Así me lo defloto más Voy a fantasma porque así voy yo a primera partida en fantasma Pues... Pues como para prevenir No Sí, pero venimos una masacre Voy a comprarme... Un UAV 6.000 el UAV What the fuck Le voy a tirar Ok, tenemos dos afuera de zona Acá Ok, primero... Primero lo primero Este está mucho más cerca de él Necesito coger un poco de altura Vale, vale, vale Está crackeadísimo Está crackeadísimo Está crackeadísimo No lo... Eso... Eso crackea Que puto La MP40 Bueno, para ver Wow Esa híbrida está increíble Me acabo de dar cuenta Que eso crackea literalmente con pocos tiros Eso está bueno, eh Eso está buenísimo Pero bueno Pero bueno El mapa... El mapa... El mapa sweeton está muy bien Está muy bien el mapa Y... Un segundo Estaba viendo esto también por acá Bueno, regresamos aquí Espero les esté gustando el stream Porque yo me estoy gozando este nuevo mapa De verdad Se nos ha instalado ya Me estoy gozando muchísimo El nuevo mapa caldera De verdad Que está increíble caldera O sea Como se ve Todo, todo, todo Impresionante Muy, muy impresionante Gracias por ver el video Gracias por ver el video Check weapons and gear You got time before deployment Enemy dropping into the AO Enough training Now you fight a real enemy Battle royale That's gas You don't want to breathe Bueno, bueno Regresamos, regresamos Momento de la verdad De verdad que Muy impresionante el mapa ¿Volvemos a caer en pick? Nah No voy a volver a caer en pick Ahora sí Ahora sí Se me ha cambiado El mouse Era lo que necesitaba Sí, voy a caer en pick A ver Voy a probar suerte otra vez en pick Necesito probar suerte en pick Otra vez Sabiendo que va Sabiendo que va bastante gente a pick Voy a probar suerte Segunda vez Pues Hola, hola Bienvenidos al stream De verdad Muchas gracias por estar pasando Aquí conmigo El stream Y pues Nada Caemos en la parte de abajo De pick Cerramos puerta Por si las moscas Eso es como para Frenar un poco Son acá 40 Tenemos O sea Te dice que tiene Tres Attachments Tres No uno Tres Uy Esto se ve buenísimo O sea No es que Un attachment Son tres Attachments Muy increíble Pero Veo que más Más rápido es la mp40 Entonces Bueno Poco Pequeñísimo Se me ha desconectado el teclado Entonces Madre mía Willy Bueno Sigamos Esto aquí estaba Las cajas También tienen Me pregunto yo Que ha sido eso Tampoco quiero ser El bar Un momento Sé que ahí abajo Sé que ahí Hay alguien Aquí hay alguien Es que aquí hay alguien Lo estoy viendo Ya Calendario Es que Es que si intento Uy Uy Es que Es que Estas a un tiro No sé quién es más malo O tú y yo Coño de la madre Se me ha ido Esto es un close ranger Sniper, sniper, sniper Uy, uy, uy Buenísima Sé que por acá ha habido un sniper Buena Buena pelado Buena pelado Buenísima Mira ¿Dónde estás? ¿Qué es eso? Eso es imposible Eso tienen que nerfearlo Qué asco Qué horrible La M1 Madre mía Ah, Willy Eso se mueve horrible Si no es una Es la otra Y me van a sacar Con esa pistola Que ya lo estoy viendo Ah, no No me sé cómo con nada Ahora que lo estoy Voy a ver qué tal esto aquí Probar un poquito de suerte Pues necesito mucha suerte muchachos Porque aquí al parecer ya se lootearon Bueno Una escopeta de doble barrel No está nada más Por lo menos es algo Algo es algo Munición Sí, ya Esto está luteadísimo Esta pistola se mueve horrible De verdad Es que logre dominar esta pistola Sendo profesional Ahora Sendo profesional No, esto no está Esto no está Bien lutead Guau Lo otro que veo es que caen las cajas Bien, bien cerca Han mejorado eso Y tú Me preguntas ¿Cómo voy a agarrar esa caja? Ni yo mismo entiendo ¿Cómo voy a agarrar esa caja? Sendo Drogamagoga Mamoray Mi AP40 Custom Esto Este Es un armatoste Literal Si o sea Directamente otra vez Con Es que no tengo nada Ahora Entonces Voy a hacer lo siguiente Esta por acá Coppercarby No Como llevo sniper Voy a intentar Agarrar altura Entonces Como no tengo tampoco Buenas armas Como tal Necesito mejorar Todas las armas Tercera línea Es el mismo Es el mismo Es el mismo Bendito sniper Voy por acá La M1 Eso está Muy Muy Eso tienen que Nerfearlo La verdad La verdad es que siento que Hay cosas que Deben nerfear Corre El delay también al apuntar de muchas armas es Increíble O sea es que Aquí El dinero está No sé como llamarlo Pero Donde vayas Te encuentras una pilita de dinero Increíble Increíble Donde vayas Donde vayas Te encuentras una pilita de dinero Así que Aquí no te quedas Mira Más dinero Aquí no te quedas sin dinero Porque No te quedas sin dinero Bueno ya voy a comenzar a bordear Con 10.000 baros No quiero ir nada Aquí tú no eres pobre Aquí tienes dinero Sendo dinero Te jalas aquí Bueno bienvenidos a todo el stream Por cierto Usando un francotirador Con ningún barrel Ni attachment Ni nada O sea Jugando 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 El nuevo mapa Es que mira esto Dos cares Me llevo esto Y esto es una Double barrel Ah no Es que son tres cajas Esto Esto de verdad que está muy bueno O sea Muy bueno y todo Pero Tienes que tener La modificación La senda modificación Del siglo Otra caja más Pues Todo bueno Un momento No hay inspección de armas Que extraño No No tienes Para inspeccionar Las armas Es lo más extraño De este juego Esto es vos Siempre Siempre Está la opción De Inspecciona tu arma ¿Qué mira tiene esto? No sé qué mira es esta Pero Me digo por mientras esto Hasta que no encuentre Un buen Rifle Por llamarlo así No me No digo Dios mio Dios mio La verdad Todo el parkour Que tienes que hacerte Y donde hay zona de compra Hay zona de compra Aquí Y hay zona de compra Acá Ok No es que me lo voy a llevar Me lo voy a llevar No me llevo el sniper Porque No controlo el sniper Todavía Tengo que Tengo que aprender A controlar El sniper Primero ¿Y cómo Controlarías El sniper? Pues Con cintas partidas Que me tengo que pegar Me estoy arriesgando A encontrar A alguien En la cara Mira esto Puertas abiertas O sea MP40 No me dejan mal Te lo Te lo pido muchísimo Por favor MP40 No me dejan mal Bueno Ehhh Se el revive Perfecto UA UAB 2 UAB 3 UAB 4 UAB 5 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 4 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 El enemigo de UAV activo Gracias Ahora más pesados Me preocupo, me preocupo una cosa Había un carro al lado acá Sí, había un carro al lado, míralo, 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 míralo Sí, aquí está, aquí está, aquí está Voy a la zona de compra un segundo Uy, esto está buenísimo, por cierto Esto me va por detrás U.A.V. está fuera de combustible U.A.V. está fuera de combustible Returning for resupply ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Viva el vehículo! 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 ¿Qué está haciendo? No tengo ni la menor idea Solo antes me quiero que salga O sea, está, 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 está buenardo el mapa, o sea, no hay quejas alguna Esta muy, muy buena De verdad que Mira, este man se parqueó aquí creo Voy a volver a tirarlo Igualmente mucho cuidado Este carro a parecer es fauna de aquí Lo que me preocupa es que esto está luteado Todo el mundo está De verdad que todo el mundo Actualmente Todo el mundo está bosteado Los que estén ahí arriba tienen muy buenos high ground Quedan 25 personas Me voy a quedar por mientras aquí Porque me apetece quedarme aquí Tengo el aeropuerto Mira el car De verdad Yo quiero inspeccionar el arma Y no me dejen inspeccionar el arma Voy a pegar eso No se vea la otra No se vea la otra Sí, es el que me... ¿Casualidad de la vida? ¿Banda? Qué puto Ahora Ok ¿Dónde estás? Qué bien O sea, la ha tocado Es que no lo veo Es que literalmente no lo veo No lo veo, es que no lo veo Actualmente no sé dónde puedo estar Solamente me salvaría con un buen death silence Estoy más fuera de zona que el carro Wow, esto se mueve muchísimo Ya lo vi Está del lado de allá Get to the new safe zone Gas Get to the new safe zone Not long Not long Drop See, podrás Headed your way No, hijo de su papá Acámese, acámese, acámese Acámese, acámese Acámese, acámese Acámese, acámese Acámese, acámese Creo que tu técnica no te ha salido el putito ¡Ay, carajo! ¡Ay, carajo! No, tengo más trucales ¡Oh! ¡Madre mía, Willy! ¡Ese Trubin Knife! ¡Ay, ay, ay! ¡Carajo, carajo, carajo! ¡Hijo de su papá! ¡Ah! 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 ¡Madre mía! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ese Trubin Knife estuvo muy bueno! O sea, ese Trubin Knife estuvo increíble WTF ¿Cómo que no tenía placas tampoco? Un poco Bueno Ha servido de mucho activar el... ¡Wow! Tú lo que eres lo que hago en un momento Level 10 en un... Solo dos partidas Estamos a poco del nivel 11 entonces ¡Armas! ¡Como tal! ¡Armas! ¡Está dura! ¡Está heavy ahora! Mmm... La tipo 99 Ah, no, no, no Tipo 99 no Ajá ¿La qué? ¿La Automaton? Y también La... Estén Ah, mira Los Marksman La M1 Garan también Perfecto El Automaton No la encontré en ningún momento tampoco El MP40 El estabilizador Optic 2.5 Mira, me voy a poner esto un... Entonces... Y esto... Folding No sé ni siquiera lo que estoy haciendo O sea... Esto es nuevo para mí Esto es totalmente nuevo para mí La verdad que no entiendo tampoco por qué me restringen tanto Las restricciones totales son... Horribles Estor, pues... ¿Qué me das? No me das nada, literalmente ¿Qué me das? No me das nada, literalmente Entiendo Vanguard Royale Solamente son armas de Vanguard Entonces... Sigamos en Vanguard Royale O sea, me gusta mucho Me gusta mucho el Vanguard Royale Está increíble Increíble, increíble, increíble La verdad es que... Muchas gracias, muchas gracias por estar en el stream Muy increíble el nuevo mapa, de verdad Increíble, increíble, increíble Increíble Y bueno, ya se me acabó los Epi... Los Epi... Y bueno, ya se me acabó los Epi... Los Epi... Los Epi... Los Epi... Los 30 minutos... Los 30 minutos ya se han acabado Increíble Increíble A ver... Tres cajas en... Chemical... Ok, no está todavía en Reverso Adelante Todavía Rebirth Island no está activo Y tengo cosas que completar en Rebirth Island Entonces, un poco extraño, ¿no? Pero bueno, no pasa nada ¿Qué onda acá? No todavía Increíble, 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 increíble el mapa O sea, brutal, totalmente Lástima que ya no, ya no está Y... El que todos amamos en algún momento Que sería... Ok, esto es rápido Es rápida El automato no es rápido Bro, tiene muy buena estabilidad Sí, me acabo de dar cuenta que eso tiene muy buena estabilidad Técnica Sobrevive hasta que caiga a tu clase Vamos a la gun O sea, el mapa de verdad que está muy, muy bien diseñado Las áreas, todo Caldera Airfield En Airfield va a caer la de gente Mira eso Mira eso, o sea Los campos también están buenos Voy a ir a... Ya que estamos en eso, pues Vamos acá Y que la capital La capital se ve tentadora, eh Tiene muy buena Acabo de pasar al lado a uno O sea, la capital se ve muy tentadora ¿Por qué? Porque tiene muy buen lugar de campeo O sea, la buena Lugar de campeo Y se parece mucho también a los mapas de... Cuando jugabas el Zombies Del Black Ops Cold War Oh Que después nos matamos temprano en la partida Entonces fue así Ok Una caja aquí La estén Cuando encuentre otra Bren Voy a cambiarla Sí, sí, sí que hay Sí que hay No, la molota El Bar El Bar Y no el de fútbol ¿Qué dice que puede enterar aquí? ¿Esto es un banco o qué? ¿Cuánto dinero mandado? Pareciera un banco Mira eso Ok Pues muy bien Muy bien esto Más Más puertas ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Esto es un laberinto? Sí, esto Esto parece el banco De cuando está jugando El Black Ops Cold War En Zombies De la capital O sea, mira la cantidad De puertas que hay Otra puerta por acá Esto aquí yo no lo he pisado El Baraje Increíble El Increíble El detalle De los lugares Como los han hecho O sea ¿Y esta puerta de acá? Ajá Me digo esto Esto debieron haber Esto debieron haberlo abierto Podemos decir que está Bien looteado Por el momento Por el momento Podemos decir que está Bien looteado En la caja NZ-41 Escucho como si hubiera gente También Me preocupa un poco Eso también El hecho Que pueda haber gente Tal vez nunca Llega a pasar Pero Si las mosquedas Hace pasar Mp40 Muy buena la mp40 Por cierto Nada más Los pájaros también Este lugar es grande En solo un momento De verdad que Uno de los tantos nerfeos Que ¿Qué es eso? Que asco Sabía que había alguien Estaba escuchando a alguien De hace bastante 10 mil dólares Increíble Increíble Quiero ver una cosa Si se que se me ha bloqueado algo Pero no se que es El delay También en los tiempos de carga Es un poco Abrumante Sinceramente Demasiado delay Quiero ver Si le puedo activar Para esto Armas Que se me ha bloqueado Algo ¿Es algo no? No, no es algo no Se me ha bloqueado algo Perdón Un sticker ¿Qué sticker? Ah, que no es No es ni para esto Es para Es para Es para esto Tampoco es para esto Que se me ha desbloqueado No me voy Menos Que se me ha desbloqueado Que sticker No lo sé Solamente se que se me ha desbloqueado Algo que no se que es Yo creo que no se que se me ha desbloqueado Que se me ha desbloqueado No se me ha desbloqueado De algo que se me ha desbloqueado Oto Que, en tu Quiero mi field of view, osea, los graficos y todo esta bien, pero... Es algo extraño, pero bueno... Si, vamos aca... Algo que no entiendo ahi, pero... Por eso me quedo en silencio, osea... Me quedo ahí es que... Que es esto... Pero bueno... Me esta gustando mucho la mecánica del juego, pero... Quiero activar el campo de visión alto, pero no me deja activarlo... No no, no... No, no... No, 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 no... es bastante rápido entonces muy bueno eso y 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 por favor o me matas a tu o me o te mato yo pues me tiro no sé por qué agarró una clase default solamente sé que agarré clase default y y no va nada a ver ruinas village lugares donde no hay ca... esto ya caí aquí arsenal no capital capital es buen lugar solamente que tiene que saber donde caer las minas están bien o sea todo el mapa está bien ya no sé ni dónde caer esto por allá es good shot runway regreso regreso me la juego ya oigo disparos la verdad que increíble los disparos vuelan por aquí vuelan por allá vuelan por acuyá el que caiga aquí conmigo de verdad que es un puto eso fue esto que es esta revolver es increíble de lo que he visto de otros gameplays ese revolver en akimbo es 30 o sea esto de verdad que no lo entiendo bueno bueno disparos a lo lejos voy a ver la double barrel porque double barrel pues solamente que el rango de la double barrel es increíble increíblemente abismal la MG42 ojo se que esto pesa un mundo se que esto pesa un mundo bueno banda se acaba de conectar un panita al parecer no seguiremos jugando solo voy a intentar a ver que encuentro por acá bro este lugar es tan grande así? sé que por aquí hay alguien el hecho de tener tantas puertas es increíble mira la mira esta mira la mira esa es increíble también un segundo por favor hacemos así e incluimos al panito listo de vuelta en aire bueno me acabo de dar cuenta que hay personas en el stream nuevas bienvenidos la verdad que espero que se estén gozando otra vez esto lo tengo lo tengo segundo ve que esto esta silencio bueno disparo bastante a mi parecer disparo bastante rápido y con munición de fuego a mi parecer esta buena a mi parecer ya de momento que la use bro el lagazo el lagazo wow el lagazo que le acaba de pegar a la STG es increíble acaban de ver eso también verdad? que no? 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 alguien me explica como se controla esto? no? 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 oh mira ese el que me ia a verte uy eh no? Crackeado, uff, increíble O sea, la estabilidad del mundo que le tienes que tener a las monogramas es increíble ¿Dónde estás? Vuelve a levantarte Sal, panita, sal Si es que no va a cogerlo hecho O sea, si voy a necesitar a las monogramas Voy a bajar un segundo Un segundo también Esto es una mejor idea Puede que funcione, puede que no funcione ¡Ey, hijo de puta! Un segundo también Está ahí adentro Adentro pero en qué zona ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Hijo de puta! Están habiendo bastantes bugs Están habiendo bastantes bugs O sea, las texturas las texturas un poco guiadas están Las texturas están un poco guiadas eso es lo que estoy notando también La Closer La Closer está horrible Y es que bueno, una pistola que mata a cuatro tiros pero... F O sea, no sé qué es lo que se ha desbloqueado aquí Te juro que no sé No tengo ni la menor idea No tengo ni la menor idea No sé si se va de suelo de un arma específico No sé si se va de suelo Uy, ya me ha desbloqueado el revólver La última vez que iba a jugar iba a usar este y se me olvidó No sé si se va de suelo No sé qué arma se le ha desbloqueado que cosa Increíble Camuflajes Es... De complet Atómico El atómico es radiactivo Solamente multijuado lo ganas Solo multijuado Solo multijuado Un gran prueba Un gran prueba WEAEN Vamos a poner el FIELD Un gran prueba Un gran prueba Un gran prueba Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, un poco de delay, ¿eh? Al parecer. Un poco de delay. O sea... Está el delay activo. Wow. Había una vez que Tim de Tatman, me acabo de reír. Tim de Tatman, me voy a reír. Ok, aquí supuestamente son todas las armas. Entonces, intentarlo. Con todas las armas. Todas. Sin excepción alguna. Operación Caldera. Misión Battle Royale. Hasta el logo cambia. Y hasta la pantalla de carga también cambia. Entonces, sí es muy distinto los modos de juego. Hasta el logo cambia, ¿eh? El hecho de que los costratos estén hechos así son increíbles. Practice while you can. You'll be entering the field in a bit. Hostile dropping into the area. Watch the skies. En el Pacífico. Hasta el nombre de la operación cambia, en serio. Hay uno que está hablando. Me flipo un poco con eso. En el segundo, vamos a cambiar una chata. A ver qué tal. ¿Qué tal? ¿Estás preparando? ¿Estás preparando? ¿Estás preparando? ¿Estás preparando? ¿Estás preparando? ¿Estás preparando? ¿Ves a ir a la B-SAD? ¡Vamos a la B-SAD! ¡Vamos a la B-SAD! ¡Vamos a la B-SAD! ¡Vamos a la B-SAD! ¿Has preparando? ¿Estás preparando? ¿Estás preparando? ¿Estás preparando? ¿Qué tal? Feeling like this map is bigger than Vordansk. Just a little bit Most people are shooting out of the air Dude, how many people? A few A few is like Oh my god, dude, imagine God, they're a faggot cunt Those are like three entire teams, dude No way, I win this We got people here Lot of people we got here Let's go, let's go Let's go Are you behind me, dude? Scavenger contract See what we can find Got him Nice one Dude, that was really Will leave Your teammates They're sent back to base Insane How many people are at B-10? Oh, you guys are at boss Okay Supply box ready for pick-up Let's get them in I'll grab that scabby I guess not, never mind You're trying to argue there Contract update New objective identified Let's get them in I've got an STG and an MP40 Head station, over here All supply boxes found Crash it Where's the chests? Get them I don't see them They must be in there Ow There's a buy station Park that vendor for you The STG, I don't know how I feel about it I think it's got a vendor for you I don't know how to feel about this game In general I really prefer Burdence But What can I say? Was that a plane? Yep Uh Once our circle closes we can get loading 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 Let's wait I will get a UAV and Save the rest of the money Save money Save money He's coming I swear to god I think I just saw a rat run by You just should pay attention Can you like not inhale into your mic? Watch out the arm out here ¡Ah! ¡Fuera de 6! ¡Oh, my God! ¡Nos vemos! ¡Fuera! 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 Oh my god, dude, my dead zone is just... Hold on, I need to fix my dead zone Good one Let me get a truck Ooh, this one He's on He's throwing fire I don't see no one Enemy team is tracking your position Nice one Wait, wait! Oh Oh Nice swing What the fuck was that? Oh my god, dude Dude You ran us into the truck He has to... He has to... Hit and play again That... He doesn't get anywhere to get Close out, drop, headed your way Teammate has been cleared for redeployment Get in there I don't care, back in We're having a monitor in their bounty We found an end station I found it I found it Hey! And then I'm just going straight here And then I'm just going straight here Alright, we're back We found an end station Alright, one second Catch bundle lost Go straight for the bounty Turning for resupply It looks rare, still I'll drive, buckle up No shot, I break my legs There's no shot, I break my legs like that Can't you get on my watch? Enemy hunt has lost your trail Enemy hunt has lost your trail What could you say? You're welcome Yep Thank you Got an ammo box Yes Plates Ammo What about everything? What the hell? No 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 LITERALMENTE EN MATCHMAKING ES UNA ODISEA Osea, literalmente acaban de ver como me acaban de tirar Dejar tiradisimo por atras Osea, que asco Que asco Te dejan tirado y tienes que ir despues a buscarlo Hacerle redeploy Esta mira híbrida esta muy buena pero bueno Sigamos aca Objetivo es eliminar el objetivo de la bauta Eliminar el objetivo de la bauta Oh That's just one Yeah, he was, he was trapped Bauta isn't really f*** Mark that bender for ya No You know Tres a good fight right here soaking up Gas is closing in, relocating the safe zone We're actually like on the middle of the... kind of farm Bounty's getting close... to me Mark our rally point Yep, on your waypoint Rally point set Rally point set Zero at the side I'm going with orange There you go it's purple There he is They're on the window Hit him through the wall Purple signs Another one Nice one There's one There I just want to... I just want to... Got two They're just... they're able to go to... Behind 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 I don't sweat this I have no plates Yeah, I know, I know Mark our rally point Mark our rally point I think it Excellent, drop this out Oh, bunny hole He's broken, he's broken, he's broken I haven't been uh... Walk up times He's playing up, he's playing up Head him up, light him up Got him Contact everyone Oh... Matty can... That's how I'm... Dead Don't bring me back Careful One left side Yeah, there definitely is It is... That man did not have a self on him He's not on my radar right now He's not on my radar right now He might have a ghost Yeah, sure That is a possibility AR is marked You know, we... I think we can get ghost right now Yeah, we can My money Cash bundle mark My money Heading out Scratch that There's money for a... Practition or UAV? I... Grab me some... Bros Gas is closing in Relocating the safe zone We're almost inside Almost Clock's kicking Make your way to the target Oh no, the other way Nah People... People dropping Marking the enemy target Going this way Location marked 45 meters Yeah, he's on the top He's on the top I'll throw a stun up there Stun Boat Down Nah, I couldn't do it yet Losing ground Move it Do you... Do you got him? Yeah, I got him Gas can Gas can Oh my go... Careful You can... There's... Gas cans? One in front Two centimeters Close to the air There are gas cans He was on the air Yeah Yeah Oh the growl is perfect for long and... Close range Yeah Careful Got that helo marked for ya Yup, yup Oh my god Oh... There's one on the hill too Where is it? Where is it? On my body On my body On my mark On my green mark Where below them? No one No one eso es un... ...dipo ...ah, puede haber queimado es un botón ...debriefe ...dipo 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 wow que un lobby público, estudioso ...literalmente un lobby público es muy distinto a jugar un lobby con tus amigos ...y WTF ...ahhh... barracks... ...emblemas tenemos un emblema aquí a todos los emblemas base que te dan y todo lo demás en esto no tenemos nada si demora esto en subir de verdad o sea, el pase demora horrible en subir también pero bueno que me tiene en un auto? airbridge ah, ya tengo la base de él no se ve que tenía no se ve que tenía así una cosa que me falló fue que no... no me fijé del todo bien o sea, no... no me fijé en nada sabía que había gente pero cuando miré el radar yo bueno, no hay gente actualmente entonces en eso veo que viene gente o sea, no me fijé en nada me dispara y bueno, pasó lo que pasó qué asco, ¿verdad? la LS10 sigue siendo buena o sea, me gusta me gusta mucho la LS10 voy a utilizar Precision para... pero... actually prefiero esta ventana grupos dispar reciente de derrociente de derrociente bueno... vanguard royal otra vez espera, esta vez en solos no se ve 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 creo que вами vanguard royal solo me gustó mucho el lobby este que he estado ahora ese.. fue muy bueno No me deja ver Bueno, ya sabemos los bugs que hay Vanguard Royale Para la próxima Necesitaría llevar conmigo un UAV y no volver a comprar la clase De verdad, que asco Ya sabemos que solamente se permiten armas de Vanguard en Mango Royale Lo cual me toco un poco la moral Check weapons and gear, you got time before deployment Gracias por ver el video La R.A.A.T. Mira, voy a caer fuera de eso La R.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A Get to the safe zone Cash drop is inbound Intercept seize the cargo La ISA Va a caer gente Uh la la A eti que va a caer Le voy a buscar una casita X Y no va a caer por allá, porque está cayendo mucho, vamos a ponerle en la casita de X La R2 tiene el reload de... Ni un arma, no hay que ver en ningún arma Una buena casa sin armas Esto es un fusil, quizás Se muere, se muerde arriba también Voy a dar esto con el brazo No, 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 no Naturalmente ahorita que estaba jugando y cuando puse eso, mi pantalla se movía Es que... Horrible Mira, comenzamos con los bugs Los bugs están solo en la STG, de verdad que tienen que parechar eso un poco O sea, no es por nada, pero los bugs de la STG hay que parecharlos O sea, a ver, literalmente, comienzas a apuntar y mira eso No, no se van los bugs El gas es inbound Cosas flotando también O sea, explícame tú como pueden haber cosas flotando El tema del dinero, pues el tema del dinero está un poco... Se rotó Va a ser algo Va a ser la antigua... Uy, esto es malato Lo sabía... Siempre tiene que ver un típico imbécil Estás en el gulag ahora Survive para hacer un redeployment Yo iba a hacer la típica de la que voy a ir más del otro Hasta arriba Para llegar al otro lado del mapa Pero no Siempre tiene que estar el típico tonto Que viene y te quiere matar A la punta de bala Viene aquí y vuelve a la batalla Vete y tu lucha está terminada Llegué tu camino fuera de esto o capturé el objetivo Tengo esto Tengo esto Tienes que tu arrojada Vuelve a la base La próxima vez será diferente Vuelve a la base Ojo, esta buzón Se le noto la asistencia de apuntado Literalmente No lo digo yo Se le noto la asistencia de apuntado El ámbito Lo digo yo Yo no lo digo yo No lo digo yo No lo digo yo Tiene de la base En el brazo El ámbito No lo digo yo Quiero que lo llame Voy a jugar resurgimiento de Vanguard Royale A ver que tal Voy a jugar resurgiendo Bueno Resurgimiento de Vanguard El modito de este que no hay otro Tengo el Itra Burst, ahora si El Shotguns, pues la Combat Shotgun Eso si mueve horrible Creo que prefiero la Pren mil veces Madre mía Willy Madre mía Willy Ahora no se me escuchaba el bendito micro, a ver si pienso que se me escucha mejor A ver un segundo A ver un segundo Arre, 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 arre Agáale pues, agáale pues Agáale pues ¿Quién puede? ¿Puedo dar uno hacia el número de fuera? Sí Eso es bien. I really like this map, it's pretty It's just that there's a lot of sweats right now I'm actually having a lot of graphic themes So, it's a little bit complicated I didn't understand that, but... I didn't understand why it came out, but... I didn't understand why it came out I didn't understand why it came out, I didn't understand why it came out, but... I didn't understand why it came out, I didn't understand why it came out, I didn't understand why it came out... I didn't understand why it came out, I didn't understand why it came out, I didn't understand why it came out... I didn't understand why it came out, I didn't understand why it came out, I didn't understand why it came out... I don't... Three feet all in the body, but I can only see two... I didn't understand why it came out... Uh, yeah, there's another guy... i may have gotten kicked from that one discord server that we met in barons i am talking about a discord server, what is this? what are these people talking about? sometimes there are a lot of laugh and a lot of cringe things that they take out well chat give me a second and I will return I will be right back thank you check your gear and weapons we go soon oh my god it's like barons yeah so i may have bought the growl because you know it's pain in the ass to unlock practice is over i bought the growl yeah you can't use it on this one yeah but uh i can't uh like use the gunsmith or anything on it because i bought it so i have to fully unlock it so i can use gunsmith on it like no detachments on it all right okay but so i kind of don't have a sight on it so i can't do any long range stuff yeah you hear me but yeah yeah um let's drop airfield airfield? put it on the map yeah oh shit where are you from the vanguard 1911 is pretty damn loud yeah yeah no i do fire fast i prefer the smaller one like likely faster than the cold water one just a little bit yeah all right foot patrol but do be hella loud yeah i got one it's the only one i see i'm gonna like grab a gun first do not grab the ng32 it is terrible do not pick up that lng oh targets are up take them out someone just tried to make me what the i got an armor box uh william you mind uh muting your mic there's a sound like there's a sound like you're in a wind tunnel jesus the brand is chunky better now? yeah uh sorry sorry oh my bad uh when first circle closes we can get our load out that's that's the only thing i don't really like from this game gas is right on your tail yeah i prefer to have my load out since the beginning if i have the money obviously i have the money out yeah yeah what is in here what is in here engaging one got one got one there's iron dead all friendlies are in the safe zone you might as well pick that up okay william where are you from? um latin america panama i'm from panama actually panama? yep that's that's cool how the fuck are we meant to get that? it's on the roof uh i did it uh you have to like uh do some new parkour down him have a target location they're just about on the roof oh we have to do something what? oh my gosh engaging there's two there's two there's two there's two there's two two of them dude oh i got lasered that ar is broken at close range jesus what did he have what did he have if you survive you earn your freedom the automaton or shit crap you fly your way out and you return to the front line lose and you're finished it's time soldier break em shit middle 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 there we are no no i almost died come in wait a second are we all in the good luck? i just lived to luck there's people shooting at me aww m1 garan that's terrible got him again? dammit dude there i got movement that stg is i i literally have nothing but an moindurand this kid's still here nah ok careful yep armor box dammit dammit i'm dead i'm dead i'm dead dammit 25 K oh my gosh thats a lot of money oh my lang you can buy us both back and end Zielold out uhm ohm that wasictions 1 o Eso es muy peligroso, hay mucha gente ahí Ya, eso es lo que pasa DUDE ¿Dónde está el SDG? El que me mató primero tenía un... ¿Thompson o algo? ¿Dónde está el SDG? que es un 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 des rep beat un swed ca op am ya No, 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 no. No, 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 no. Stay together, because there's only three of them. Hello. Careful. I need ammo. Oh! Oh my god. What the fuck? Who is he? Target appears hostile. Can you get me? I basically have zero ammo. Good. Oh! No way, no shot. No shot. Just broke one of the car. I know where they're at. They're on that rock. I'm in front of you. Right here. Woo! I got you! Careful. Right here. Oh! Left! Left! Kitchen! Oh! They're getting me rocks. Get up. Oh! That was... That was ugly. Dude. Okay, you're like... That MP4 is too... It's broken. At close range? Dude. It flies. It flies. And the STG are... Uh, jump in that window to your right and you can see which direction they're going. Like... Get clear! Nice one. Yes, sir! Nice. Um... Grab a Most Wanted... Secure the Most Wanted contract. They don't want to grab a Most Wanted... Hawking is a supply. Let's get to that vehicle. And a car. Unless you grab that buy. They were after. In the middle of nowhere. In the middle of nowhere. Tagging aid station. Never target. Let's it go! Oh my! In the middle of nowhere. In the middle of nowhere. Something that is also broken is... The amount of money you can get in a single moment. That's... I know! Eso es algo que nunca sucedió en Vrdansk antes. Ya. Como puedes conseguir $5,000 en la tierra. Ya. Más de que $5,000. Ya. Y además hay una caja en Vrdansk. Ya. Que solo hay una o dos per building. Que es justo, jesús. 3K. Ya. Box, please, money. Ya. Ya. 2K. I'll try not to break my legs this time. How much is it to get you back? 4K. Great, I need another hundred. there's a lot of gas cans here now you can get me back i've got enough i want to see this happen jesus bro me back bro me back bro me back oh my gosh did you get him yeah what are you doing you fucking about inside he's just sticking around with gas cans in the house oh my gosh there's people here get in the car get in the car get in the car get in the car and go i'm three or four oh no we ain't doing that right right one right there oh my god oh my holy careful well that's one down oh my god careful 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 the plane's gonna blow up the airplane you get the guy on the floor yeah i got him yeah shit uh should we get a load out guys you want to give me your money wheel yeah got it wheel gun gas is coming so we gotta go next new one here we need almost word this is eight clusterfuck what did the guys try and do hit you in the fucking helicopter oh don't run across that that's way too easy that is sorry three kills that is freer than a public restroom there's someone up there coming home negative cancel that see him on top of the hill okay we can get in now he's up there he's on the buy station oh my gosh he's up there oh you're running free boy we are free let's try to not get killed this time please coming home we don't get marked get in this box get to the new safe zone gas is closing in there's people here engaging target appears hostile oh i see no one tagging by station cover me i haven't got enough will you need me your money there we go that cash is ours that cash is ours that's low down not on the way gas is right on your tail let's get to the safe zone 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 i don't know whatever you want get by that yep don't know for where though people here target appears hostile hey don't push it don't push it stay here stay here let's like wait this out like a zone or two need to get in that building i'm getting snucked from the right i think yep it's from the up here on this rock up there on my cliff oh my god oh my god i'm making fire over course yes because i'm on the i'm the bounty ah that damn right dammit we'll get your head down i don't have even played i shot him a couple times i tagged him a couple times two plates that's it oh my god fucking a-o ISO doesn't make her ISO doesn't make me move it here target on me oh nice one i tagged him a couple times that's good you on the roof nope outside how do we get ugh fuck yeah i'll grab him you're drunk you'll make it what do you need Rick now plates i haven't got any mate actually i've got two left come up and grab one grab a couple right here oh my god okay dude i got gas inbound that's a good emuses push it down push it down you're tough you'll make it enemy uav active he's coming there okay burns lights lights over the area's cleared out uav oh my god allied uav overhead hunting them down oh my god that's what i need we are kind of in a bad position but saw that i don't have a sniper to snipe em didn't they really throw a precision on us dude we've got gas moving in there's like we are for ten seconds there's like one team let's see if we can stay alive here people there's a ladder there's a ladder let's go up the roof there's a target location come up to the roof ah you said about that enemy hunter's lost your trail you're safe he's just worried we got a little bit of money on you yes Mazel there any one up there Jesus boy there's there's someone on this roof oric enemy moving interceptor uh... began ok russia las don't want uh... There's people who have got a lot of high ground. That's not an interesting jump spot. Kind of. Oh my god! Oh shit! Where'd he get a jump from? Oh my... That shit is broken. That's a down... Oh f... It burns! Uhhh... Do you mind? Be free. Uhhh... Uhhh... Oh my god! Oh my god! There's a guy staring you down hiding the Morrison in the last second. I said he's only one on here! Nice! That was... That was fun. Yeah, that was actually good. Uhhh... This is crap. Yeah, we gotta stay together otherwise as soon as you split up, you're fucked. Yeah, William. My fault. Yup. You know, I used to probably run a sniper on one of my classes. This is... I... I mean... ... Great idea! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.